¿Qué es la ciudad de Morelia, Michoacán? Bueno, de Morelia pues tiene que ir al centro, el centro histórico de Morelia es hermoso, es cantera rosa, pues entonces pues tiene una apariencia muy bonita, por las noches también está muy padre y el centro es lo más hermoso, no es de Morelia, tiene otros lugares, pero pues digo el centro es como de toda la gente cuando va a conocer a Morelia pues tiene que ir, ¿no? probar los artes, probar los dulces regionales de allá y pues visitar los pueblos mágicos porque los alrededores, no solamente Morelia, hay muchos alrededores cerca que son pueblos mágicos, como Pascua, Urla, Pan, no sé, Janitzio, Inglaterra, Ciudad Sondres Island, Son lugares muy padres, las Morelianas, los apes, hay unas chiquitas que se llaman, no creo como son como unas semillas grandes, pero como de leche, son dulces de leche, pero bueno, son riquísimos, son los que me encantan desde chico, me llevaban a comer esos, cuando iba a la primaria, y iban a una cuadra de Mercado Dulce yo, entonces siempre pasaba de chico a comprar a los mixers de esos, pues atraño mucho a la gente de allá, a mis amigos de Morelia, a mi familia, mi equipo, mi gimnasio, que está bien mucha gente conmigo diario ahí de gimnasio, ¿no? y por lo que siempre me ha ayudado para entrenar y todo, guardo, shopping en Morelia, entonces, pues sí, es duro estar acá y estar solo, ¿no? Pues la gente de Morelia es muy agradable, es gente, gente linda, gente agradable, y a ver, a veces se torna difícil porque, pues, tú sabes que en pueblo hay chico infierno grande, entonces como es una ciudad no tan grande, pues todos nos conocemos con todos y, pues, sabes todo lo que pasa ahí, ¿no? Entonces, eso puede ser a lo mejor una desventaja de vivir allá, pero, pues, al mismo tiempo la gente es muy agradable, ¿no? Y, pues, nos sentimos más callados, pero, pues, si la verdad que hemos de reaccionar, pues, reaccionamos, pues sí, siempre se nos extraña mucho. Ya cuando estás acá y primero dices que quieres venir y cuando estás acá dices que te quieres ir, es contradictoria. Ha sido muy agradable también conocer gente de acá, ha sido muy bueno. Lo que yo me daba cuenta es que, pues, le comentaba a personas de acá es que conoces gente de otros lados y cómo te vas adaptando poco a poco a ellos, ¿no? Y vas conociendo su cultura y dándote cuenta de la diversidad que tenemos todos y es algo muy padre también, ¿no? Porque tú escoges como lo más importante de ellos también y te complementas en aspectos que a lo mejor careces.